Estamos en San Carlos entrenando con una preparación con vistas al año próximo a los Juegos Olímpicos y el año próximo hay dos campeonatos de juniors, el campeonato mundial en Perú y otro campeonato continental en Cali, en Colombia. La idea de la preparación es con vista de esos eventos y tratar de llevar el mejor equipo a cada uno y estar en lo más alto porque creemos que tenemos posibilidades en esos tres eventos. Entonces, bueno, estamos haciendo la preparación con vista de eso. Nosotros elegimos a Carlos por detalles importantes a nuestro criterio. Primero, lo más importante, cuenta con unas instalaciones espectaculares. Creemos que son ideales para realizar un entrenamiento. Cuenta con blancos electrónicos, con buena iluminación. Los directivos del club siempre ponen a disposición una mejor buena voluntad para que los deportistas se puedan desempeñar como si fuese en su casa. Nos dan todas las condiciones como para poder al cuerpo técnico hacer todo tipo de entrenamientos que eso es fundamental, que no en todos los clubes se puede lograr. Y también, bueno, la amabilidad de la gente, acá como nos atiende Daniel en el comedor de Victoria. Está todo, nos calzó gusto como para poder armar lo que se llama una burbuja deportiva donde podemos estar alojados y almorzar y cenar en un lugar sin tener contacto con el exterior y acá te subís un vehículo y te bajas adentro del polígono. Es decir, están todas las condiciones dadas como para poder no tener contacto con el público, por así decirlo, o con ningún tipo de contagio que pueda haber, ya que nos tenemos que acordar que estamos viviendo una situación que hace más o 100 años prácticamente que 102 para ser exacto que no lo habíamos superado, una situación como esta. Y bueno, tenemos que a su vez considerar que esta situación es una oportunidad para el deporte argentino, ya que siempre la gran, digamos, la gran cintura, por así decirlo, del deportista argentino y de las federaciones argentinas en su conjunto, ante grandes catástrofes, cuando termina la catástrofe, siempre son los mejores resultados. Si uno va a las estadísticas en el 48 en Londres, fue el mejor resultado después de la Segunda Guerra Mundial. En el 24, cuando Argentina aparece, después de la Primera Guerra Mundial, también tiene un resultado excelente. Entonces, lamentablemente, tenemos que aprovechar la catástrofe. Porque consideramos que tenemos una cierta habilidad de supervivencia que nos permite, en ciertas situaciones, superar el momento. Y bueno, veremos si se nos va en Tokio para poder conseguir la tan ansiada medalla olímpica que queremos. Ariel, primero te quería preguntar quiénes son los chicos, los tiradores con los que estamos trabajando actualmente. Porque, bueno, también sabemos que, por lo menos aquí en San Carlos, nos interesa también el hecho de que está Lexis también presente y por ahí queríamos saber un poco más sobre ese tema. Y vos mencionabas el tema de la buruja. Ustedes están instalados en unos edificios, pero se instalan allí, van al tiro y no hacen ningún otro recorrido. No, no, estamos acá adentro, es decir, se puso las instalaciones en perfectas condiciones, los apartamentos Brenda B nos pusieron una amplia banda de Wi-Fi que nos permite a todos los chicos conectarse con el exterior y seguir sus clases. Los que estudian, aquellos que necesitan conectarse para hacer alguna, por ejemplo, trajimos un médico y el médico tiene que dar clases y las clases de acá, en la universidad. Es decir, está, digamos, por eso digo que está todo muy ordenado, muy preciso, todo como se nos dio toda la situación como para poder hacer esta burbuja. Nosotros, la delegación está conformada por ocho deportistas, dos entrenadores, un entrenador de Marlade y yo creo que soy el DTN de la federación, y un profesional que nos acompaña, que también es tirador, obviamente, pero, digamos, vino como profesional. Y, bueno, los deportistas convictas, tenemos dos sancarlinos, que son Alexis Eberhard, que tiene plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio, y, como es, Aliana Vulcar, por otro lado tenemos dos deportistas, digamos, mayores, que son Fernanda Russo, que también está clasificada para Tokio, y Julián Gutiérrez, que busca la clasificación. Y después tenemos cuatro deportistas junior, Salma Antalena, que es la más experimentada de todas, que todavía hay junior para el año que viene, hasta junio, y tres deportistas más, novatos, más jóvenes, que nos estamos metiendo en la carrera, que son los más destacados de este último año, que son Lola Sánchez, Micaela Costa y Rodrigo Acosta. Y, bueno, el doctor Alejandro Sinaida nos acompaña en toda esta burbuja, junto a Pablo Álvarez y quien les habla, que somos los entrenadores. Esa es toda la agregación. Toda una aventura. Ariel, ¿cuándo llegaron y cuándo se van a estar yendo de acá a San Carlos? Nosotros llegamos hace una semana, el viernes pasado, el día 30, nos instalamos a las 12 del mediodía acá, en San Carlos, y la idea es continuar hasta el domingo 29 de noviembre, que nos vamos a, cada uno se va a ir para su lado. Todos vinimos con isopagos negativos, realizados con 48 horas de antelación, los cuales fueron acercados hacia las comunas, en San Carlos Centro y San Carlos Sur. Entonces, tratamos de ver todos los detalles, el doctor siempre nos ayuda y nos da una visión más médica de la situación y nos recomienda todo tipo de situaciones. Por ahí una persona normal no lo tiene en la vista, pero está acostumbrado en el cirujano a ingresar en quirófano y al formato de trabajo en quirófano, con todos los requerimientos que se utilican, y bueno, no hay ideas de cómo seguir esta situación. Seguro. Hablando específicamente de lo deportivo, Ariel, ¿qué van a aprovechar a hacer en estos días? También me imagino que tenían muchas ganas como cuerpo técnico de poder encargar esta concentración, porque hacía siete meses que a muchos no los podían ver. Sí, básicamente lo que necesitamos, nosotros en estos siete meses, lo vimos por última vez a todos juntos el 12 de marzo, y no lo volvimos a ver hasta ahora. Lo veíamos por Zoom, teníamos una forma de trabajo de compartir pantalla, que ellos que tienen un entrenador virtual o un ángulo electrónico, entonces por la pantalla nosotros veíamos lo que ellos estaban haciendo y eso es por cámara, lo veíamos de frente. Está bien, pero hay muchas veces que no se puede sugerir mucho tipo de cambios y muchos cambian físicamente, comienza que son chicos en desarrollo, el mayor tiene 21 años, es decir, van cambiando sus cuerpos y algunos cambiaron de equipamiento y hay que hacer algunos cambios contrapesando los rifles o el tema de las posiciones, tratar de mejorarlas, mover la estabilidad, buscar una mejor estabilidad, bueno, trabajamos sobre eso y ahora, bueno, estamos trabajando también sobre el trabajo de finales, que es, digamos, donde se define la competencia y trabajo también de prueba en sí, porque se sufre un poco un pánico escénico, porque no es lo mismo estar tirando solo en tu casa o solo en un club o solo en algún lado con un distanciamiento que tener ocho personas juntas y no son cualquiera, cualquier ocho, son los ocho mejores.